Buenos días, el día de hoy estamos realizando un operativo en la zona de Santa Rosa de Pocosol, San Carlos, donde estamos deteniendo a cuatro personas, tres de ellas actuales policías de Fuerza Pública y un ex policía ya retirado. Los apellidos de ellos son Hulate Pineda, dos hermanos Hulate Pineda de 28 y 27 años, un tercer sujeto de apellido Monestel, jefe distrital de la Fuerza Pública en la zona y de un ex policía de nombre Cristóbal Rocha. Estas detenciones provienen de una investigación por la desaparición y posible hallazgo de un cuerpo de una persona de nombre Jorge Marín Enríquez, hecho ocurrido el 26 de agosto de 2019 en la zona de Santa Rosa, Pocosol. La víctima era un comerciante que además se dedicaba al cambio de dólares a personas que lo necesitaran. La persona desapareció el 26 y el cuerpo fue localizado por agentes del OIJ de los Chiles el día 28 de agosto en un predio solitario de la localidad. A raíz de eso se logró, por medio de una investigación corta pero amplia, establecer que las cuatro personas mencionadas tuvieron participación en la desaparición del sujeto utilizando un vehículo automóvil color negro, marca Honda, en el cual lo trasladaron luego de abordarse por su propio medio y de ahí se desaparece. Hasta el momento tenemos detenidas las cuatro personas, estamos en proceso de verificación y análisis forense del vehículo incautado.